Sueño cuando era pequeño, siempre con visión en el corazón Sigo, vente que en momentos te desvaneció, te desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que a mí soy lo, lo, lo Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia Dices que erramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te va a volar, él te va a soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que a mí soy lo, lo, lo Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia Y por qué no me dices la verdad Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, mira Sofia Como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que a mí soy lo, lo, lo Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia